¿Qué es la serie de preguntas y respuestas? Donde podemos encontrar la verdad de las respuestas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y estamos mencionando las preguntas que ganaron, que fueron las mejores, con más likes, con la gente que votó por estas preguntas. Y la pregunta es la primera, la siguiente. ¿Acaso la vacuna del COVID o del COVID-19 es la vacuna de la bestia? Bueno, ha habido mucha controversia acerca de esta vacuna. Lo único que sabemos es que las familias de los coronavirus abarcan 7, 8, 9 virus aproximadamente. Y pues hay un gran debate acerca del origen de este último, que se bautizó con el nombre de COVID-19, porque aparentemente en octubre y noviembre del año 2019 se descubrió y comenzó a tener efectos en Wuhan, una ciudad de China, donde comenzaron los primeros contagiados. La única forma que podemos nosotros es realmente para poder contestar acerca de esta vacuna, es que el doctor Montaigneur, francés Montaigneur, que ganó el premio Nobel de Medicina, fue el primero que dijo que esta vacuna había sido una mutación, que no era verdad, que era original del vampiro, de los murciélagos o de los puercos, sino que era una mutación que se había prefabricado en laboratorios. Independientemente del origen de la vacuna, sabemos claramente que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12, 13, Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. En segundo lugar, somos regenerados. Dios regenera, Dios vuelve a impartir la vida espiritual dentro de nosotros. En tercer lugar, dice Efesios 1, 13 y 14, que cuando recibimos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo y un sello implica propiedad e implica protección. En los ranchos, en los campos, cuando se sella algún becerro, alguna vaca, algún borrego, con un fierro ardiendo, esto significa que cuando esta vaca o este caballo se pasan a otro corral, sepan por el sello que trae a qué ganadería pertenece, lo que implica que ese ganado, ese animal, está protegido. Entonces, de la misma forma, Dios nos sella, porque en el mundo espiritual, tanto los demonios como los ángeles caídos son los únicos que conocen quiénes somos los verdaderamente cristianos. Así que no tenemos por qué tener miedo acerca de esta vacuna. Ahora bien, si esta vacuna implica que yo no voy a poder abordar un avión o va a ser un pasaporte casi, casi al grado que estamos llegando y la civilización actual, donde estamos deshumanizándonos cada vez más, no me puedo subir al avión, me la voy a tener que poner. Y de ahí en adelante voy a tener que confiar en Dios. ¿Verdad? Dice 1 Pedro 5, 7, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar. Así que, si llegamos a este punto, ¿verdad? No tengamos miedo, porque no es la marca de la bestia. La marca de la bestia la recibirán las personas que voluntariamente, anteriormente, rechazaron la verdad y la luz. Dice Juan capítulo 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo, dice la Biblia, le dice Pablo a Timoteo, Dios conoce a los que son suyos. Dios sabe quiénes somos, quiénes somos sus ovejas. No tengamos temor, entonces, de vacunas o no de vacunas, porque el sello de la bestia, en primer lugar, ya no vamos a estar aquí los cristianos cuando comience el anticristo a marcar a la gente. Y el sello del anticristo será para no poder comprar o para no poder comprar ni tampoco vender. Va a ser un sello comercial. Así que tengamos paz, porque estamos sellados. Ya estamos vacunados contra los poderes del enemigo. Que Dios te bendiga, Mariela González, por tu pregunta tan buena. Y gracias a Dios que tú puedas continuar escudriñando las Sagradas Escrituras.